Y estoy en un típico mercado mexicano, donde vemos de lado y lado, que maravilla, todos, todas las frutas naturales de agricultores locales. Y por supuesto nos falta en cualquier lugar mexicano, la venta de limpias, para las energías o para cualquier cosa que se necesite. Hasta eso se puede decir que es un poco más, bueno es casero, las hierbas, para limpiar la energía, busca amor. Vino reconstituyente. No. 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 Gracias por ver el video.